Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar con el ingeniero Sergio Torres de la empresa inmobiliaria y desarrolladora Sinau, que tiene su sede en Silao y que está haciendo prácticas innovadoras en este tipo de actividad. Bienvenido y muchas gracias, ingeniero, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Pues primero ábranos la cancha y platícanos un poco qué es Sinau. Mira, Sinau es un, como bien referiste, un grupo inmobiliario. Nacemos en la inmobiliaria, pero evolucionamos hacia los desarrollos, tanto en el ámbito habitacional como industrial. El día de hoy queremos exponer un poco lo que hacemos en el ámbito industrial, que estamos aperturando un nuevo clúster industrial. El tema de que Guanajuato se haya convertido en un campo muy fértil para el desarrollo industrial ha hecho que empresas inmobiliarias incursionen en esto, cambien lo que era su perfil anterior o ustedes siempre han estado con esa línea. Hoy día, Guanajuato, lo dice nuestro gobernador, es el corazón del diamante. Hay un estudio muy importante que se hizo del diamante económico del país. En el centro del país. En el centro del país. Y pues corremos con esa suerte que nos caracteriza de estar en el lugar adecuado en el momento correcto. Pero no tenemos, haciendo desarrollos, más de 10 años, tal vez. Bueno, se ha aprendido pues esto. Pero llegan empresas importantes, empresas globales, que me imagino que tienen años en el terreno, digo, las grandes automotrices, sus proveedores. ¿Estamos listos para darles lo que ellos piden en materia de naves industriales, parques, etcétera? Yo creo que Guanajuato se ha desarrollado bastante bien, muy ágilmente en los últimos 12 años, 15 años, tal vez. Y hay varios grandes parques industriales que dan cabida y soportan técnicamente todas y cada una de las necesidades de estas grandes empresas, estas tiendas anclas de esos parques industriales. Nosotros no atendemos ese mercado. Ese mercado es atendido por los grandes parques industriales. Nosotros desarrollamos clústeres industriales que son subsidiarios de estos grandes parques. Estamos en un perímetro de 5, máximo 10 kilómetros de estos parques. Estos parques me refiero al Puerto Interior, a Castro del Río, a Las Colinas, a ese tipo de grandes parques que están en esta zona. En Silao hay varios, ¿no? En Silao hay varios, sí. Está Las Colinas, está Fipasi, ya yendo hacia Arauco, a Castro del Río, regresando hacia León, el Puerto Interior. Y próximamente Santana del Conde, que está ahí muy cerca también. Es correcto. En un perímetro de 20, 30 kilómetros hay 4 o 5 grandes parques. ¿Qué es un clúster industrial? A ver, platíquemos. ¿Es un parque más chico? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo se diferencia? Sí, es un parque más chico. Los parques industriales atienden una demanda. En el sector se le llama la armadora y luego la tiruno, que es la subsidiaria principal de la armadora. Esos son la proveeduría y la manufactura que se atienden los grandes parques. Un clúster industrial es un pequeño parque que es diseñado para dar servicio a los proveedores de estos proveedores principales, de las grandes armadoras, que tienen una demanda menor. ¿También son empresas internacionales? También son empresas internacionales, también son empresas nacionales, también son empresas locales. Ya en el TIR 3, que es el que nosotros atendemos, existe una gama amplia de proveedores que le dan servicio a las grandes empresas, desde mantenimiento, logística, algún pequeño ensamble, algún maniobra local, de tal manera que con los sistemas de justo a tiempo, de las grandes empresas, pues, estando cerquita del lugar, rápidamente se subsanen... Abarten costos y aumentan la eficiencia. Sí, incrementan la eficiencia, reducen los costos por traslado, por almacenaje al interior de las grandes plantas, en fin. Este es el segmento que nosotros atendemos y tiene una gama desde local hasta internacional. ¿Dónde tienen clúster instalados ya? Nosotros tenemos varios clúster instalados en la zona, en Silao, en particular, tenemos uno que se llama Logistics GM, que está justo en la colindancia con General Motors. Tenemos uno que se llama Logistics Las Vías, que está justo en la vía que está entrando a Silao. En el puente, en el paso desnivel. En el paso desnivel, del lado izquierdo. Unas naves amarillas que se ven ahí. Sí, sí, unas naves amarillas y ahí ya hay unas 30 naves construidas en un total de 58 lotes. Está muy dinámico ese clúster. También tenemos otro que se llama Logistics Loma Aeropuerto. Y ahorita particularmente estamos promocionando uno que acabamos de lanzar al mercado, que se llama Novotec, que está justo a un kilómetro de Fipasi, a 10 minutos de Castro del Río, a 10 minutos del puerto interior. Ubicado entre ambos parques. Es correcto, está aproximadamente al centro entre ambos parques. ¿Cuántas empresas aproximadamente consideran ustedes para un clúster de este tipo? ¿Tienen que ser afines entre sí? ¿Pueden ser distintas? No es un clúster temático, ni tiene un perfil exprofeso ecológico, no tiene esa definición. Más bien está diseñado y dirigido a las empresas subsidiarias del sector automotriz, que es el que prevalece en el sector, en la zona, perdón. Es el que está siendo preponderante. Y entonces estamos diseñando un producto del orden de 1.200 metros cuadrados, con un coeficiente de ocupación del 70%, eso quiere decir que se pueden construir 850 metros cuadrados de nave. Y es un pequeño recinto, digo, pequeño en materia industrial, para materia de logística, de almacenaje, de proveeduría, a una muy corta distancia, a un muy corto tiempo y, en consecuencia, un bajo costo para estos grandes armadores. ¿Qué tipo de características debe reunir en materia de infraestructura? Necesitan, por ejemplo, plantas tratadoras de agua, necesitan fibra óptica. ¿Hay estándares al respecto? Existen estándares y hay certificaciones LED que están establecidas en todos los grandes parques industriales. Nuestros clústeres industriales no pretenden en ningún momento ser competencia de los parques industriales, sino, como lo dije de origen, son complementos, somos subsidiarios de los mismos. Y el uso es meramente de almacenaje, de logística y administrativo. ¿Hay desarrollos, procesos industriales? Es muy poca la proporción de empresas que tengan procesos industriales, que tengan desechos. Entonces, nuestros clústeres no están diseñados con drenaje sanitario, se les instalan biodigestores de amplio espectro, que son suficientes para una actividad. Bueno, se les instala con la capacidad que sea necesaria. Los biodigestores son para cinco personas o para 500 personas, es igual, se instala la capacidad que sea necesaria. Y todo el resto de los servicios sí son instalados como si fuera un parque industrial grande. Me refiero, tiene evidentemente redes de distribución de agua potable, sus tanques elevados, está perimetrado, tiene caseta de vigilancia. ¿Conectividad de todo tipo? Conectividad de todo tipo, tiene electricidad, alumbrado público, disponibilidad de determinado número de KBA, dependiendo del requerimiento de la empresa. Todo lo necesario para que una empresa industrial tier 3 pueda ejercer su actividad económica dentro del clúster. Y ya hay demanda. Sigue siendo Guanajuato un atractor importante. Fíjate que es un momento privilegiado, es el momento de invertir en Guanajuato. Entonces se los arrancan de las manos. No, 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 no nos arrancan de las manos, pero sí es una buena oportunidad de inversión. Te voy a decir dos detalles importantes. La zona Bajío, que está definida como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, tiene seis millones de metros cuadrados construidos el día de hoy. Se están construyendo a razón de un millón de metros cuadrados anuales y hay una disponibilidad de 350 mil metros cuadrados en toda la zona. Eso quiere decir que la capacidad de absorción de la zona es de cuatro a cinco meses. O sea, al sexto mes casi casi tenemos la garantía de que se va a colocar nuestra nave en arrendamiento. Y existen dos modelos de negocio para el que nosotros promovemos, la segunda parte de la pregunta. Uno es especulativo, donde yo construyo para rentar a un usuario final, que curiosamente es el preponderante, es el que más nos funciona a nosotros. ¿Por qué? Pues porque los grandes parques industriales no permiten la especulación de suelo. Nosotros sí. Y también hay un factor clave. Los que tienen contratos con las armadoras, los subsidiarios, los TIR 3, tienen un contrato de un año, tienen un contrato de dos años. No saben qué va a pasar. Entonces es difícil que construyan su propia nave para sanear su requerimiento de espacio. Su política normalmente es meterlo al gasto. Meterlo al gasto quiere decir rentar un espacio. Y entonces ahí se complementa el negocio de la especulación con el requerimiento de espacio que tiene el que tiene el contrato con la gran armadora. Pero también venden naves. También vendemos naves construidas. Nosotros también tenemos una división de construcción de naves que le construye tanto al que construye para especular, para rentar, como para el que construye para sí mismo, para su requerimiento final. Muy bien. Oiga, a ver, una pregunta que me inquieta a mí mucho. El crecimiento está a todo lo que da, pero de repente la infraestructura, ¿no? Vemos a las carreteras rebasadas, muchos accesos a nuestras ciudades ya muy saturados. ¿No han tenido ustedes y otras personas que construyen infraestructura industrial acercamientos con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, para que mantengan el ritmo también en lo que hace a la infraestructura pública, carreteras, etcétera, el aeropuerto también? Sí, es un tema amplio, sector, sectorizado, y en la medida que a nosotros corresponde estamos participando de esa discusión, de esas propuestas que se le hacen al gobierno del Estado en particular, a los gobiernos municipales, en referencia a nuestros propios clústeres, a nuestros propios desarrollos, evidentemente que tienen sus accesos diseñados con toda la normatividad correspondiente y que estos son tratados para que no exista ningún conflicto vial, ¿verdad? Pero ustedes llegan a una carretera que puede saturarse. Sí, efectivamente, pues toda la 45 es creo que la segunda carretera más circulada del país, ¿no? Y este es el segundo punto dentro de esa carretera más circulado de toda la carretera 45. Entonces, pues evidentemente que el nivel de saturación es muy alto. Yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno federal y el municipal están haciendo cosas interesantes con esta nueva carretera Salamanca-León y con... En fin, hay una serie de tramos que están o aperturados o en proceso, pero efectivamente el problema existe, eso que tú refieres. Por mantener competitividad, ¿no? Digo, estamos siendo atractivos, pero tenemos que mantener esa capacidad de atracción. Así es, y yo creo que en la medida de lo posible cada actor está haciendo lo que le toca. Al menos nosotros en el ámbito comercial, pues queremos ser siempre la mejor oferta y queremos que nuestros productos resuelvan todas las demandas que se están generando. ¿Cómo los contactan quienes se interese en hacer negocios con ustedes? Mira, tenemos una página en Twitter. ¿Sí? Arroba Sinao México. Arroba Sinao México, que aparece en pantalla. Esa es una cuenta de Twitter. El teléfono es 47272-236-22. Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. Instalaciones en la carretera 45, precisamente. Estamos instalados justo en la carretera 45, kilómetro 157 más 200 por las colonias de Nuevo México. Por ahí están nuestras oficinas y estamos para servirles. Del lado del... Bueno, si vienes de Silava León, del mismo puerto interior, muy visibles las instalaciones de Sinao. 800 metros antes del puerto interior. Ahí estamos. Muy bien. Pues mucho éxito y bueno, gracias por compartirnos la información y tu visión también, ¿no? Porque nos hace ver cosas que son importantes para ver para el futuro. Es un placer y te agradezco mucho el espacio. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Sergio Torres, director de Sinao, aquí en Sila, una inmobiliaria y desarrolladora, ahora enfocada al ámbito de la infraestructura industrial. Vamos a platicar después de la pausa con la diputada Beatriz Manrique, coordinadora del Partido Verde en el Congreso de Guanajuato.